Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la look. Bueno, estamos aquí en ¿Qué pasa TV? ¿Con quién? Con una reina, una diosa internacional, con Mora Godoy. Hola Mora. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Pasando este verano a full, ¿no es cierto? Sí, mucho trabajo, bueno, estrenamos acá en este teatro que es divino, adoro este teatro auditorium, y estamos haciendo funciones viernes, sábado, este domingo también la incluimos, pero en general hacemos viernes y sábado 21 a 30. Creo que el precio de la entrada fue muy acertado, que la más alta sale 600 y de ahí para abajo. ¡Qué bárbaro! Con descuentos a jubilados, marplatenses y estudiantes, y esto tiene que ver con que el teatro, que es del gobierno, lo permite, y podemos tener este precio, y que el tango es para todos, tiene que ser para todos, y ese es mi lema. El tango es una mentalidad popular, por lo que te escuché. Es que el tango es nacional y popular. ¿Sabés qué es muy importante? Cuando una persona de la ideología que sea, coincida lo que piense con lo que hace, lo que dice con lo que hace, eso es creíble de una persona. ¿Pensás que por eso tenés tantos detractores? Puede ser. Porque este verano estás como en el candelero. Sí, total, todo el mundo. Pero total, porque lo que digo condice con lo que hago, o lo que hago con lo que digo. Te gustó eso. Pero ¿sabés por qué? Tenés razón. Pero es mi frase también esa, siempre lo digo. Porque a veces muchos te prometen cosas o te dicen cosas y después ves que hacen lo contrario. Pero a todo nivel me refiero, no solamente en el laburo, sino en el amor, sino con los hijos, con todo. Y soy partidaria de nunca prometo anticipado, por ejemplo. Yo a veces cierro los tours, los internacionales, pero hasta que no firmo el contrato y no está, por ejemplo, todo ok con los pasajes y eso, no abro la boca. Son muy estrictas con el vestuario. Yo tengo una hermana que trabaja para Osono. ¿Puede ser que una vez vos trabajaste en China con ellos? Sí, creo que sí. Y me habló del tema del vestuario y de lo exigente que eras. Ah, sí, no, eso sí. Alberto Mauri nos hace todo el vestuario. El vestuario es divino. Hay algunos que son muy delicados. Tienen mucho cristal Swarovski. Tienen telas que nosotros importamos desde afuera y los cuidamos. Yo particularmente lo cuido muchísimo, las bailarinas también, pero tenemos mucho, mucho cuidado. Es un vestuario distinto y que además la ayornamos, como la tradición tanguera, con cosas más modernas. Por ejemplo, en este espectáculo hay fluo. ¿Por qué? Porque mi hija me dijo, mamá, se usa el fluo. Y así vinimos con el fluo. Tiene 12 años, pero acá la chica opina y hay que hacerle caso. ¿Qué opina la chica de que volviste con el dentista? ¿Es verdad que te lo agarraste de algún rincón de Mar del Plata? No, 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 quiero saber eso. No, no es así, no, no. ¿Qué pasó con ese dentista? ¿Qué era? ¿Qué no era? ¿Lo agarraste? No, no, pará, no, lo encontré en un boliche muy conocido de acá en Mar del Plata. Sí, que se llama Burr. Sí, y nos dimos un fuerte abrazo y él me dijo que nada, que... Que estaba todo re bien, lo hiciste famoso. No, que estaba muy agradecido y me pedía disculpas por todo y estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo lindo el reencuentro. Bueno, ahora te voy a ver, voy a deleitarte. Cuando llegas a Estados Unidos, yo tengo amigas allá, que me dicen, cuando llegas Mora Godoy acá, es como si fuera Madonna. Más en China, te diría. No, pero me dijeron las chicas de Miami. Ay, qué linda. Y yo tengo otra en New York y me dijeron eso. Mora, ¿pensás que en este país no te valoramos como...? No, sí, no puedo decir que la gente, no, mira la gente que hay en el teatro, acá, en el auditorio. No, pero el furor, vos dices, a mí me dices, es un furor cuando ella llega. Yo siento que soy profeta en mi tierra también, que me gustaría que el tango esté más difundido que es otra cosa. Y que más gente baile tango, sí, pero no puedo negar que espectáculo que hago no tiene convocatoria. Y que el público, como digo y como voy a volver a decir, es el mejor regalo y además es el mejor premio. Porque ¿qué te sirven los premios si no tenés público? Creo que el premio es que asistan los espectadores, que vean el show, que aplaudan, que ovacionen. Eso tiene que ver un poco con el maltrato que vos hace poquito hiciste un par de notas que dijiste haber sentido en el bailando. Y la contraprestación a eso es el público. Pero después como que te llamó Marcelo o hablaste con Marcelo y todo se tranquilizó. No es que todo se tranquilizó. Yo expresé lo que me pareció que me había pasado porque soy una persona, como dijiste vos, que crea empatía también en la gente expresando y diciendo la verdad. Y por supuesto que una persona inteligente y sensible como es él, pudimos tener una charla. Bueno, y siempre es mejor sacar las cosas y decirlas en la cara. Yo siempre digo que la gente, por eso, la gente se entiende hablando, no dialogando. Bueno, Mara, te dejo que sé que tenés la función ya, la vamos a deleitar con Que Pasa TV. Y muchas gracias por la nota porque sé que estás muy apurada y te hiciste un lugarcito para nosotros. Sí, cómo no. Un beso. Muchas gracias a ustedes. Chao. 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 No, 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 no. No, 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 no. Costera Criolla, San Juan 1642, Boletería 36, Estación Ferro Automotora, teléfono 0223-561-3710. Costera Criolla cubre rutas desde el litoral hacia Retiro, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Bariloche. Venta telefónica y venta online. Irene Bertoli, masajes profundos, experta en tratamientos del dolor, más de 30 años de experiencia, desbloqueo de cervicales, lumbares, ciático, masajes de contracturantes y reductores, reflexología. Irene Bertoli, Salta 1664, entrepiso, oficina 10, Mar del Plata, turnos al 223-511-6902. Entre Cortes, Parrilla al Paso, especialidad en parrilla con la mejor calidad y los mejores precios. Atendido por sus dueños. Entre Cortes, nuevo restaurante parrilla ubicado en la zona del nuevo shopping. Alberti, 1776, Mar del Plata, reservas al 0223-562-8183. Entre Cortes. Milano Peluquería. Corte, color, alisado, queratina. Manicura y belleza de pies. Peinados para fiestas y eventos. Trabajamos con turnos. Milano Peluquería. Tejedor, 1336, Mar del Plata. Teléfono, 0223-471-6937. Búscanos en Facebook, Milano Peluquería. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones.